Piénsame Quiero estar contigo a donde vayas amor mío siempre Piénsame, dime que me llevas muy adentro todo el tiempo que no estés aquí Que en tu corazón prendido va el recuerdo de tantas noches de amor Quiereme, quiero que nunca te olvides de los besos míos cada amanecer Es tanto el amor que por ti siento que los celos van creciendo en mí Y me muero de pensar que un día ya no quieras vivir junto a mí Oh, 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 piénsame Como yo te pienso, como yo te quiero, quiéreme Nadie como yo podrá quererte, yo te necesito, siempre me haces falta, vida mía Cuando tú no estás me poco triste, pero al ver que tú regresas yo recobro la alegría Mi vida, piénsame como yo siempre a ti te pienso Dime que nunca vas a cambiarme por otro amor Mi vida, quiéreme como yo siempre te he querido Solo contigo pude encontrar la felicidad Piénsame Quiero estar contigo adonde vayas amor mío siempre Piénsame Dime que me llevas muy adentro todo el tiempo que no estés aquí Que en tu corazón prendido va el recuerdo de tantas noches de amor Quiéreme Quiero que nunca te olvides de los besos míos cada amanecer Es tanto el amor que por ti siento que los celos van creciendo en mí Y me muero de pensar que un día ya no quieras vivir junto a mí Oh, 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 piénsame Como yo te pienso, como yo te quiero Mi vida, piénsame como yo siempre te he querido Nadie como yo podrá quererte Solo contigo pude encontrar la felicidad Mi vida, piénsame como yo siempre a ti te pienso Dime que nunca vas a cambiarme por otro amor Mi vida, quiéreme como yo siempre te he querido Solo contigo pude encontrar la felicidad Mi vida, piénsame como yo...